Perdona a tu hijo tienes que saber que siempre he luchado por ser mejor Oye mujer, perdona a tu hijo tienes que saber que siempre he luchado por ser mejor Sé que soy lo peor, también el causante del triste dolor de mi linda mujer Perdóname mami tienes que saber que siempre he luchado por ser mejor Si soy lo peor, gracias por tu amor, quedas sin condición tú mi linda mujer De mi casa a la chingona, tu me firme bien fregona Ya ni luchas tan luchona mami como tú ninguna Mi madre solo hay una fortuna, tenerte en vida Tú que en veces te la ayunas para darles a tus nietos cuando más lo necesitan Y a pesar de que das todo sin nada, sigues invicta mamita Perdón por ese mal causado que al final pues era obvio Tenía que quedar marcado por el resto de mis días Si no sabes te la cuento, nunca he querido lo malo En verdad lo que yo siento es poder salir adelante Quizás darte un buen futuro, aunque diario depresivo Cuando se interpone un muro, le escribo Poder triunfar un 10 por lo que sigo Perdona si te falté, pero que bueno que vivo Y digo a mi punto de vista en su mente Si Dios existe, tiene algo más adelante para todavía tenerme contigo Oye mujer, perdona a tu hijo, tienes que saber Que siempre ha luchado por ser mejor Sé que soy lo peor, también el causante del triste dolor de mi linda mujer Perdóname mami, tienes que saber Que siempre he luchado por ser mejor Si soy lo peor, gracias por tu amor Queda sin condición tu mi linda mujer Agradezco cada noche un día más de tu existencia Vale más ser que tú estés a mi impotencia Chicarle para bien de seguro es por consecuencia Pero por fallos y errores uno gana la experiencia Si vivía de lo peor, tú dándome lo mejor Eres la que día con día me pone de su sabor Señora por favor comprenda mami, espero que lo entiendas Aún sigo de pie, le chingo, venga lo que venga Ya nada que me detenga, si no crees ve mis acciones No me juzgues por favor, mejor júzgame mis canciones Tú sabes lo que fui y ahora lo que sigo siendo También lo que en mis rolas al mundo he estado diciendo Cosas que no me arrepiento, que me duele verte triste Puro cambiar por ti, tú no querías ni me quisiste ver Caer en lo peor, si con tu amor crecer me viste Aún no sé si Dios existe, pero tú la vida me diste Y gracias mamá Perdona a tu hijo, tienes que saber Que siempre ha luchado por ser mejor Sé que soy lo peor Gracias por tu amor, quedas sin condición Perdóname mami, tienes que saber Que siempre he luchado por ser mejor Si soy lo peor, gracias por tu amor Quedas sin condición, tú mi linda mujer Espero clamor, posted, muñe luchado por ser mejor Start in doubt, como si soy lo peor, muchas gracias por tu amor